Bueno, buenas tardes a todos, nuevamente estamos aquí reunidos, esta vez es el último encuentro del año, luego de la suspensión por el lacano americano que tuvimos la semana pasada. Les recuerdo que el lacano americano es un encuentro que se hace bianual cada dos años, esta vez se hizo en Recife, la próxima vez se hará en Mar del Plata, o sea lo vamos a tener más cercano, donde hay un montón de instituciones convocantes que nos reunimos cada dos años para escucharnos. Y cada analista en nombre propio habla y cuenta cuáles son sus avances y sus preguntas, sus interrogaciones. Es un hermoso lugar para poder hablar con otros, fuera de nuestras escuelas. Bueno, en el día de la fecha nuestro invitado es Héctor Yankelevich, quien va a trabajar la clase 20 y el epílogo del seminario 11. Titulamos Te amo, pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que tú, el objeto a minúscula te mutilo. Héctor Yankelevich es psicoanalista, se formó en París después de haber introducido a Lacan junto con otros en la Argentina entre el 70 y el 74. Trabajó en Francia desde el año 1976 al 2010, en el que regresa a Buenos Aires para trabajar únicamente acá. Libros publicados, lógica del goce, del padre a la letra, ensayo sobre el autismo y la psicosis que ya va por la tercera edición y el último, el cuerpo, el otro trauma, las neurosis narcisistas. Bueno Héctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me muteo y te cedo la palabra y les digo a todos que Héctor a las 4 de la tarde se tiene que ir y nosotros nos vamos a quedar un cachito juntos porque les voy a contar cómo organice el año que viene. Bueno Héctor me muteo y te dejo la palabra. Buenas tardes a todos. El último capítulo, el epílogo merece un tratamiento aparte. El epílogo tiene que ver con la escritura y eso lo vamos a tratar, lo voy a ver con con Estela de trabajar ese epílogo cuando se se trate la lectura del seminario la cuestión de la escritura. En este capítulo de cierre, Lacan trata varios problemas. Yo voy a hacer una puntuación de algunos, no de todos porque necesitaría varias clases para darlo. Yo les voy a hacer una puntuación de algunos. Lacan empieza hablando de la distrujía. ¿Qué es la distrujía? Es el mal encuentro. ¿Por qué nos habla en este capítulo del mal encuentro? Porque en un capítulo anterior hay un capítulo que se llama Tuché y Autómato. Él va a Aristóteles a buscar la palabra Tuché y quiere decir el encuentro inesperado, el encuentro azaroso. fundamentalmente lo va a sacar del griego para hablar de un encuentro que no es calculable matemáticamente de ninguna manera. Está fuera del cálculo ese azar. El automóton, en cambio, es calculable. El verbo, eso se los añado yo, de donde la Tuché es el sustantivo, es el verbo trinjano en griego clásico, que Santo Tomás, traduciendo la física de Aristóteles, traduce contingente. Y ahí tenemos la contingencia que es un concepto modal muy importante de Lacan y que él diferencia de lo posible. Fíjense que esa lectura de Aristóteles le va a dar a Lacan una categoría absolutamente fundamental para tratar acerca de un encuentro no calculable. ¿Y por qué ahora nos introduce el mal encuentro? El encuentro malo. ¿Cuál es el encuentro malo? ¿Encontré una novia a la que yo quería y que me dejó? No, no. El encuentro malo, en cambio, no es azaroso. El encuentro malo nos constituye para que podamos ser hablantes. El encuentro malo es el encuentro con la sexualidad gracias a la significación fálica. Eso es un concepto que Lacan va a crear después, recién en el seminario RSI. si la sexualidad nos llega a los humanos por vía del amor y solamente nos puede llegar por vía del amor. Si por vía del amor nos llega el mal encuentro. esto es muy importante porque muestra que los conceptos que ustedes quieren llamarlos así, los significantes del psicoanálisis, Lacan tiene un concepto, define lo que es concepto para él. El concepto para él en la psicoanálisis es un barril perforado, es un barril que pierde. Así que hay que llenar nuevamente de cada generación tiene que llenar de nuevo el barril de los conceptos analíticos porque son barriles que pierden la significación. ¿Qué es lo que él hizo con Freud? Y haciendo eso inventó otros y reorganizó a Freud. y punto seguido él se pregunta ¿cuál es el orden de verdad que nuestra práctica engendra? No lo responde. Lo importante de este capítulo en estos puntos después sí él va a responder ciertos problemas que tienen que ver con la hipnosis, amor a hipnosis que yo no lo voy a tratar porque ahí muestra que la hipnosis colectiva es exactamente lo contrario del psicoanálisis. es decir va a retomar la letra de Freud de psicología de las masas y mostrar cómo la identificación a un líder sea cual fuere es lo contrario del psicoanálisis. el orden de verdad que nuestra práctica engendra tiene que ver con esa respuesta enigmática del final del capítulo en donde él dice que ese estado amoroso engendrado por la identificación de la masa o del grupo al líder es todo lo contrario del orden de verdad del psicoanálisis que es la del uno por uno. Y enseguida nos pregunta ¿cómo asegurarnos que no estamos en la impostura? Es una pregunta muy fuerte esta porque estamos en la impostura cuando estamos en la impostura lo estamos sin saberlo impostura no es perversión y estar en la impostura es tener un saber sobre el paciente y sobre los pacientes y cuando nosotros pensamos que sabemos sobre un paciente estamos en la impostura y eso lo va a ligar a la religión la calva decir palabras muy duras en este capítulo sobre la religión sobre la religión católica que es la única que a él le importa él dice que en la época clásica en el siglo dieciocho y aún en el renacimiento hubo una cierta increencia de masas cuando de masas que decían intelectuales aquellos que escribían que eran ateos y habla de la aparición del ateísmo en el siglo dieciséis claro si no sé uno no es francés de nacimiento no vivió la mitad de su vida en Francia uno no es francófono y no ha tenido formación cultural francesa no sabe de qué Lacan está hablando de qué está hablando de un libro muy importante de un gran historiador lo tengo el libro lo leí más de una vez que se llamó Lucien Ferro que fue el socio de Mark Bloch que fueron ellos dos los fundadores de la escuela de los anales que cambiaron para siempre lo que es la historia si el concepto de qué es historia lo cambiaron para siempre la historia dejó de ser historia de las batallas historia de los grandes hombres historia de los reyes para convertirse en historia del tiempo largo historia de las creencias la historia que hay que ir a buscar a los archivos la historia que hay que ir a buscar muchos documentos que no están en los manuales de historia ellos empezaron a rehacer la historia luego ese movimiento se extendió a otros países a Italia por ejemplo que ha dado historiadores excepcionales y también a Estados Unidos en ese libro Lucien Ferro estudia y muestra que Rabelé el autor de Gargantua y Pantagruel era ateo y hay y muestra analizando Gargantua y Pantagruel el ateísmo de Rabelé y luego hablo de indiferencia en materia de religión dice que esa posición solamente es posible desde la ciencia en la ciencia importa poco si el científico es católico protestante judío o no tiene ninguna religión perdón antes cierto y lo cita Lamné es una cita también irónica pero Lamné escribió eso hacia 1820 y pico y después se convirtió en un católico ferviente si en general las citas de Lacan son siempre irónicas cuando él cita hay que ver bien siempre tiene dos 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 aristas la cita tiene una de un sentido otra en otro pero Lacan todo es así siempre Lacan está diciendo dos cosas cuando habla escribió ese libro importante en la historia de los efectos de la revolución francesa que es de la indiferencia en materia de la religión de Joseph de Lamné y dice ¿qué es que compartimos con la ciencia y el objeto A pero dice el psicoanálisis está más allá de la ciencia porque trata al sujeto entonces empieza a hablar de las ceremonias del catolicismo el bautismo la comunión la confirmación y dice que son pactos y que esos pactos son se entienden como teniendo una cierta eficacia sobre el pecado en la medida que se postula un pecado original y dice que eso no existe en el psicoanálisis este acento puesto sobre la ciencia está dirigido a un nuevo público en este seminario Lacan cambió el lugar de su seminario hasta la angustia lo daba en la capilla de Santana yo he ido a seminarios no de Lacan porque cuando yo llegué a París Lacan ya estaba en la facultad de Derecho ahí había mil personas era una muchedumbre social era un encuentro social en una cancha de fútbol se iba a ver la gente se va a cita bueno vamos al seminario de Lacan y después vamos a almorzar es decir ya era estaban los viejos de la escuela por supuesto que no todos la gente iba porque era un espectáculo social nadie podía entender lo que Lacan si no lo seguían estaba diciendo estaba dibujando nudos por Romeos suspirando etcétera pero cambió lo echaron de la internacional el año pasado el año anterior a este seminario entonces se va de Santana y va a dar su clase le pide al Tusser el filósofo marxista a través de Miller supongo le pide que le dé alojamiento que le dé cobijo en la escuela normal superior y a partir de acá va a hacer seminarios con muchísima lógica matemática que él sabe que es el hobby de los amigos de Miller acá va a cambiar totalmente va a dejar las referencias filosóficas por unos años después vuelve las referencias filosóficas y va a hacer una relectura de la lógica matemática la va a transformar a la lógica matemática para el psicoanálisis hay alguna historiadora famosa del psicoanálisis que dice que ahí se entregó Lacan de pies y manos atado al empirismo lógico es una barbaridad que diga eso es una barbaridad porque la lógica que Lacan empieza a construir desde acá es una crítica en acto y una reescritura de la lógica matemática que se enseña usualmente en la facultad en las dos lógicas de la facultad por supuesto es necesario haber estudiado lógica y para estudiar lo que hace Lacan yo me compré varios manuales de lógica las obras de Bertrand Russell y de muchos otros autores los autores que él leía yo los leí los grandes lógicos del siglo XX los leí y son muy interesantes él le hace a la lógica formal una crítica sin piedad y no les voy a decir lo que dice porque hay que haber hecho lógica para hacer cuenta de la monumentalidad del giro que le hace hacer a la lógica formal para el psicoanálisis si los lógicos nunca escucharon lo que escribió Lacan y mirar que seguramente era el que estaba destinado a hacer pasar hacia la lógica matemática las modificaciones que proponía Lacan como lógica modificada nunca hizo nada y era el más indicado porque Miller sabía realmente muchísima lógica y podía llamar a los grandes lógicos del mundo Estados Unidos de Estados Unidos o de Inglaterra por teléfono y Lacan los convocaba y les pagaba un billete de avión para discutir con ellos si necesitaba discutir tal problema con uno o con otro psicológicos realmente muy importantes el nivel de discusión que Lacan tuvo con los lógicos fue el primerísimo nivel el lógico más importante que hubo en Estados Unidos genial toda la obra de él es importante se puede estar o no de acuerdo con algunas cosas que dijo si todo gran filósofo o todo gran lógico se puede someter al debate pero lo fue escuchar Lacan cuando dio conferencias en el 76 en Estados Unidos y todavía estoy hablando de William o Norman Quine que es un lógico que yo conocía desde que hice el secundario en mi secundario acá en Buenos Aires en Nacional de Buenos Aires yo ya tenía los primeros libros de Quine que aparecieron en Buenos Aires es decir que va a estar orientado hacia la ciencia nunca Lacan va a repetir una posición tan fuerte a favor de la ciencia porque hasta ahora Lacan luchó contra la IPA la tentación cientificista de la IPA porque el psicoanálisis no es una ciencia lo que hay son dos maestros que nos han dejado una enseñanza por lo tanto nosotros somos discípulos de esos maestros alguno podrá llegar a ser maestro de un pequeño grupo no del psicoanálisis luego habla de la sexualidad dice el psicoanálisis no pondió a las expectativas que se crearon en torno a él respecto de la sexualidad dice opera muy poco sobre ella y es cierto y termina afirmando algo fundamental no es el terreno del psicoanálisis y luego va a retomar la transferencia ya habló de la transferencia del seminario y va a redondear lo que planteó sobre la transferencia es la puesta en acto del inconsciente pero al mismo tiempo tiene un problema porque la transferencia lleva a la identificación por lo tanto es el deseo del analista el que tiene que hacer obstáculo a que la transferencia termine llevando al paciente a la identificación porque ahí se escamotea el inconsciente cuál es el problema de la transferencia sin transferencia no hay análisis pero la transferencia lleva a la identificación al punto del ideal y eso no nos permite recortar el objeto a es decir todos los pacientes se identifican al analista el problema es cómo desidentificarlos cómo ser obstáculo era a la identificación ahora no les voy a contar no tengo tiempo aparte esas cosas no se cuentan si en público pero a mí me hacían obstáculos en mis análisis en Francia claramente perturbaban la sesión si eso el sagrado silencio en la sesión los 45 minutos destinados a escuchar solamente al paciente e intervenir calmamente en un ambiente aterciopelado etcétera todo eso no es lo que no quiere decir no escuchar atentamente lo que dice el paciente palabra por palabra y leer lo que dice no es tanto la escucha analítica sino la lectura de lo que se dice y cómo aparecen las letras en la emisión fónica en la emisión sonora de la palabra ustedes se sorprenderán con lo que dice Lacan que opera muy poco sobre la sexualidad evidentemente opera sobre la sexualidad es decir mejora mucho en muchísimos pacientes el acceso que tienen al placer sexual libera la sexualidad de las de las exigencias superyóicas pero no es sobre la sexualidad que opera el analista Freud la consigna de Freud a los pacientes se la diga todo lo que le pasa por la cabeza sí y diga todos los miembros del cuerpo y todo lo que pasa con la sexualidad dígalo con todas las palabras Lacan prohibía a los pacientes y todos los lacanianos lo prohíben hablar con términos referirse a términos sexuales que esa escenificación es no hablar usar representaciones de cosas la época victoriana en que los pacientes eran pudibundos Freud tenía razón en pedir deceso ya en la época de Lacan en los años 60 ya no había más represiones sociales sobre la sexualidad no tiene más sentido al contrario es un obstáculo hoy en día que alguien hable sin tapujos en la cura de su sexualidad es un obstáculo es decir que el efecto sobre la sexualidad es sobre actuando atenuando el ideal del yo haciéndolo caer es el ideal del yo que hace o bien que no sea el amor no sea satisfactorio o bien que sea una obligación Lacan cambió esto no está en el capítulo se los añado yo a partir de todo el resto la obra de Lacan el analista opera para hacer caer el significante del ideal del yo en su vertiente imaginaria por supuesto no en el lugar en donde el ideal articula lo simbólico con lo real si se cae eso hay más neurosis pues cuando cae el ideal que las exigencias ser menores todo lo que es sintomático en la sexualidad queda liberado es decir cambia totalmente cambia de da vuelta totalmente la la finalidad del análisis la la dirección de la cura de Freud la cambia totalmente por eso empieza el capítulo diciendo cuando el paciente comienza a hablar comienza a articular una demanda y es muy importante porque yo desde que yo volví a Argentina he tenido muchísimos controles le pregunto a la gente me empieza a hablar del paciente que está en el quinto año de análisis y yo pregunto bueno pero qué pidió el paciente cuando llegó cuál fue la demanda no me acuerdo y si no se acordaba no sabía qué hacer con el paciente al cabo de unos años estaba en el en el medio del mar sin tierra firme en calma chicha y no se movía el mar no se movía y el braco tampoco entonces en ese momento se pide un control pero lo que guía al analista es la demanda del paciente del analizante no comenzó el análisis hasta que el analizante no formuló una demanda no se lo lleva a diván hasta que no formuló una demanda ahora no llevarlo a diván cuando se formuló esa demanda es impedir también el análisis no dejarlo hablar de sueños de contenido sexual en la can es es una prioridad absoluta que define el análisis la demanda y el análisis trabaja para que esa demanda se cumpla y luego vemos qué pasa si es el mismo sujeto después de que la demanda se vio satisfecha siempre que esa demanda no sea la luna por supuesto no se puede aceptar una demanda que sea imposible pero no se puede aceptar alguien en análisis sin demanda se lo mantiene frente a frente hasta que dice por qué viene hay algunos analistas de la cañón que le preguntaban al paciente por teléfono y usted ¿por qué viene? ¿por qué me quiere ver? es una manera sorprendente cada uno tiene su manera de se pueden usar varias entrevistas para lograr eso pero es la demanda lo que permite que 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 haya un deseo por debajo que se va a tratar de de articular sin demanda no hay deseo articulable uno no puede aceptar me siento mal o estoy angustiado pues cuénteme más si es que en el último capítulo va a rehacer y va a decir que sin demanda no se sabe dónde está la transferencia no es que el significante de la transferencia se conozca para Freud es un axioma lo que para Freud perdón para Lacan es un axioma lo que Freud decía que los significantes traduzco más inconscientes de la transferencia son puestos en el analista ya que ni el paciente ni el analista saben cuáles son las representaciones como decía Freud más inconscientes del paciente porque obtuve en el lugar del analista yo me di cuenta en un análisis de manera azarosa de por qué había ido a ver a tal analista cuando de repente empecé a articular un viejísimo un viejísimo proverbio hebreo en francés místico que había leído 20 años y yo no me acordaba que lo había leído y no me acordaba que era ese analista que lo había citado hasta que de repente me viene por azar esa era la razón de la transparencia ese artículo no era sobre la mística judía no tenía nada que ver con nada que tenía que ver con las letras de ese uno pero bueno el autor había usado su su saber no era religioso para nada yo tampoco tenía cultura judía yo también pero nada que ver con la religión y es muy interesante porque está ahí directamente está la relación entre el C1 y la letra que Lacan va a descubrir en el psicoanálisis y está en un libro de mística judía que tiene 1500 años o 1000 años entonces ¿qué es el punto del ideal? es el punto donde el sujeto se ve como amable amable en el sentido no gentil como se se ve como siendo capaz de ser amado porque amable quiere es ambivo en castellano amable no quiere decir que sea gentil no de esta manera es como el otro me quiere para amarme si en realidad el ideal es un significante que me esclaviza a lo que yo le atribuyo al otro porque es una atribución mía que yo le hago al otro de como el otro quiere que yo sea para que él me ame por lo tanto no es un punto de libertad del ideal a pesar de lo cual es un punto fundamental para que yo me constituya como sujeto fíjense todos los significantes que les estoy dando que son fundamentales de la estructura del psicoanálisis como teoría y como práctica son son dobles no son ambivalentes son antivológicos el ideal que es el primer significante que divide al sujeto es aquel que lo hace sujeto sujetado al otro pero si no tuviera ese significante se enloquece alguien que no está dividido va a la locura es decir es el ser sujeto dividido que lo lleva a la estructura y al mismo tiempo el análisis tiene que hacer la revisión de ese punto en donde se ve a sí mismo como yo soy de la manera que supongo que el otro me desea para amarme si somos esclavos de nuestra propia suposición y eso tiene que ser revisado en un análisis porque lo voy a repetir con el analista y el analista no puede ser es decir ay que buen analizante hace todo lo que le digo entiende las interpretaciones eso es no quiere que lo amen es decir es un punto de esclavitud ese no de esclavitud de servidumbre está mal traducido Hegel está mal traducido al castellano amo y esclavo Hegel nunca usó la palabra esclavo la dialéctica del amo el llamado amo y esclavo es amo y siervo señor y siervo eso es traducido del alemán literalmente yo lo leí cuando tenía 20 años en la facultad lo tenía en Alemania y en francés la fenomenología se llama señorío y servidumbre el señor y el siervo y eso existió en Europa existió de una manera que no está enseñada que ustedes no lo aprendieron en el colegio secundario el feudalismo era un régimen bárbaro etcétera si era bárbaro sí por supuesto el feudal quiere decir fiel la palabra feudal es una deformación en castellano de la palabra feal que en francés es fiel es fiel el que tiene un contrato de obligaciones con aquel a quien sirve pero aquel a quien sirve también tiene obligaciones con el que lo sirve un contrato de entrada doble los siervos no tienen contrato de feudalidad de fidelidad los siervos son propiedad del señor es decir el feudalismo será lo que fue pero es un régimen jurídico abolido por la revolución francesa de todas maneras de repente aparecen cosas de nuevo del feudalismo es la revolución francesa la que instaura la triplicidad del poder la división de poderes y que ningún poder puede ser avasallado por otro eso no existía en el régimen feudal la justicia se impartía en última instancia por la cámara del rey los grandes juicios eran personas nombradas por el rey evidentemente no eran independientes de los intereses del monarco y luego viene la frase y termino evidentemente se dan cuenta tres páginas del capítulo pero hacer una lectura es así es a tomar cada frase y dar la vuelta y mostrar su lugar en todo el seminario te amo pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que ti te mutilo esto no es una una consigna perversa ¿qué es esto? Lacan tiene el genio extraordinario el uso de las palabras como las usa es decir para mí era un espectáculo verlo hablar en la escuela yo me he dado cuenta cómo se contradecía de un año al otro pero no porque estuviese viejo se contradecía a propósito para construir antinomias el psicoanálisis se construye con paradojas y antinomias y me divertía mucho ver cómo los soldaditos se ponían de un lado del otro y escribían cosas a favor de lo que decía un año en tal año en el seminario sobre la psicosis cerrando el seminario creo que fue en el 80 que fue muy lindo seminario seminario no seminario jornada de la escuela las jornadas principales de la escuela cuando termina siempre Lacan hablaba y dice bueno el psicoanálisis se transmite por el matema y se transmite integralmente y ahí todas las juventudes lacanianas se ponen a vivir que la transmisión es por el matema fuera del matema no hay salvación todos los viejos que nos transmiten por el matema no son psicoanalistas si no son lacanianos y no son psicoanalistas bum dos años después Lacan dice él sí el matema claro el matema pero el matema se enuncia el matema tiene que ser enunciado patapum dijo el contrario hizo la antinomia es decir si hay enunciación quiere decir que es subjetivo y se construyó una antinomia y una paradoja el matema tiene un sentido el tema del fantasma es el fantasma es la organización del fantasma de todas maneras en el seminario sobre el fantasma Lacan da varios fantasmas sin decirlo pero los da de manera con letras no dice lo que significan ahí te quiero ver si si entendés las letras está hablando de fantasmas incestuosos y no está diciendo qué significan porque el fantasma es incestuoso entonces no les regala a los psicoanalistas qué significan esos fantasmas si no lo descubren ellos y yo no he visto trabajos analíticos sobre los dos fantasmas que Lacan los que Lacan no habla porque habla le pegan a un niño entonces todo el mundo el fantasma fundamental le pegan a un niño sadomasoquista el fantasma de todo el mundo es sadomasoquista pegando a un niño sí pero después puso dos fantasmas más lo que pasa que los puso con letras y son diferentes bueno yo con yo los doy los significados Lacan no me los dijo ellos yo no los controlé con Lacan aparte Lacan cuando los controlaba decía listo terminó sí sí es como usted dice chau terminó el control tenía una amiga hospital que controlaba con él un caso muy difícil para mí había hecho una barrabasada pero Lacan decía si Lacan dejaba que la gente siguiera su camino hasta que o bien se cayera y se le da cuenta que había hecho una caradez o bien que sí que había resultado él no le iba a decir no tenga cuidado con esto con lo otro Héctor estamos casi cerca de la vamos a dejar no sé a ver si la última frase me doy a ti hago don de mi persona como decía el otro y ese don se convierte en mierda está diciendo algo muy fuerte Lacan cuando alguien dice yo hago don de mi persona esto es histórico lo que pasa que si ustedes no tienen por qué saberlo no nacieron en Francia ni vivieron en Francia ni tienen familia francesa yo viví en Francia la mitad de mi vida y tengo familia francesa el que dijo eso yo doy don de mi persona a Francia fue Mariscal Petain que fue el presidente de Francia durante la ocupación nazi está diciendo ojo con los que dicen que hacen don de su persona fue condenado a morir fusilado de gol lo 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 salvó de gol lo dejó morir dos años vivió más y se murió de gol no quería que aquel que había ganado la primera guerra mundial de todas maneras fuese fusilado como lo salvó algunos escritores de fusilamiento por colaborar con los nazis y si dejó que fusilaran a los escribas del nazismo son las cuatro me voy a tener que dejar acá no podemos dar espacio a las preguntas ni nada entonces una pregunta bueno a ver damos habilitamos los micrófonos para ver qué pregunta quieren hacer o comentarle lamento que haya sido tan breve pero tuve problemas en el día de hoy tenía que estoy trabajando desde la mañana y trabajo hasta las nueve de la noche hoy tenía que acortar el espacio de de todos bueno vos dijiste en un momento que en los años setenta ya se hablaba de solamente trabajar de no hacer intervenciones dijiste en un momento ¿no? que la analista guardaba silencio y que eso no era seguir las enseñanzas freudianas hoy en día también se escucha lo mismo ¿no? el silencio prolongado de parte del analista y un corte de sesión sin intervención ¿qué pensás de eso? no hay recetas ¿qué pensás de esa intervención teóricamente hablando y considerando los tres registros si un analista ha intervenido suficientemente y el paciente está en trabajo solo no hay por qué cortarlo si se puede decir que bien no no creo que no se entendió la pregunta yo digo que todo el análisis no eso no existe no es posible Lacan estaba interpretando todo el tiempo solamente que no interpretaba con la voz interpretaba compuestas en acto si eso es cierto si si es decir Lacan no quería que su voz no quería pronunciar palabras del paciente para no que eso no hiciera represión en todos mis análisis ningún analista es decir me decían que sí con el cuerpo y después de la sesión me hacían un comentario que era una interpretación que yo tenía que darme cuenta de cuál era que la entendía cuando iba a agarrar el coche o iba a tomar el subte o años después era un comentario con otra significación embutida y yo tenía que darme cuenta de eso la interpretación no tiene que ser hay que hay que tiene que llegar al tiene que salir del inconsciente a qué se está refiriendo la interpretación no es una explicación no claro en todos mis análisis tuve intervenciones y aparte ya no no sé Lacan nunca dijo interpretación en lo real en lo simbólico imagino todo eso no existe en Francia es decir esa intervención tuvo efecto interpretativo no eso es la pregunta si qué pasó después claro el resto es el resto es telenovela la cuestión es qué pasa después a cuánto tiempo el paciente dijo ah me acordé de tal cosa me pasó tal cosa si la 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 interpretación no es Freud llamó a la interpretación Deutung en alemán y con esa palabra Deutung Deutung en alemán quiere decir esclarecimiento Freud esclarecía sobre el inconsciente a los pacientes eso no sirve más no tiene sentido eso es dar saber lo que pasa que Freud construyó la teoría analítica dándoles esclarecimiento a sus pacientes después se cayó Freud los analizantes norteamericanos de los años 20 y 30 hablaban de un Freud silencioso se dio cuenta que no servía más para nada que dar saber no tiene efecto porque ya lo habían leído los analistas norteamericanos que llegaban con dólares cuando el Schilling no valía nada y Freud hacía actos a una poetisa norteamericana muy melancólica de repente escucha que Freud está golpeando violentamente en los años 30 era muy viejito Freud y si usted cree que porque estoy muy viejo usted no tiene que amarme se equivoca si usted no me ama no hay análisis pero le golpeaba furiosamente con el bastón le golpeaba furiosamente el diván eso es una intervención empezó a escribir salió de la inhibición melancólica en que estaba les agradezco mucho que estuvieran acá que me escucharan gracias habilitamos los micrófonos para aplaudirlo gracias Héctor hasta otra vez otra vez será quédense no se vayan lo despedimos a Héctor que les tengo que contar qué vamos a hacer el año que viene muchas gracias gracias Héctor ya hablaremos les cuento que el año que viene vamos a trabajar el seminario 12 que se llama problemas cruciales para el psicoanálisis pero este seminario bueno por empezar no está editado las cuatro primeras clases las encuentran en la web en la versión de Rodríguez Ponte las cuatro primeros 1 2 3 y 4 la versión de Rodríguez Ponte y todas las demás tomen nota está en analítica apblarga.com seminario problemas cruciales son 23 clases las cuatro primeras tomen la versión de Rodríguez Ponte el resto toman las de analítica analítica es un grupo de analistas colombianos que es la mejor versión que hay de todas las que circulan del seminario 12 el tema es que este seminario coincide con la creación la fundación de la escuela de la CAN y como la CAN funda la escuela freudiana usa esos encuentros ahí está analítica AP no me permite abrir micrófono ni creo que es de centro habilita los micrófonos por favor Cintia iba a decir Debbie les decía que la CAN usa esos días de los encuentros para dar seminarios cerrados seminario cerrado y esa gente que quiere especialmente participar de ese seminario donde la CAN invitaba a Pulano a Sultano X a que hablen sobre determinado tema y después se discutía en el próximo seminario cerrado que tiene o no relación con problemas cruciales entonces yo directamente las clases de seminario cerrado no las tomo porque si no nos vamos para otro lado tendríamos que leer la exposición de Lagash o la exposición en su momento de Miller o de otros analistas que él invitaba a hablar y después las discusiones sobre lo que dijo uno y lo que dijo otro yo eso lo saco entonces eso hace que ustedes van a encontrar una grilla rarísima que es por ejemplo tres cuatro cinco seis seis la clase siete no la van a encontrar la ocho no la van a encontrar después vamos nueve diez once doce no encuentran la trece no encuentran la catorce vamos a la quince la dieciséis no la encuentran y bueno hasta que llegamos a la bueno y así hasta el final hay unas cuantas que no se van no se van a ver eso que hace que el seminario lo terminemos de dictar a fines de agosto mediados de agosto en ese momento ya vamos a ver terminado con el seminario porque a ver déjenme ver cuántos encuentros son creo que son a ver un segundo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece este no ese no catorce quince ese no quince encuentros son sólo quince encuentros entonces yo voy a ver lo voy a pensar tranqui y por ahí me gustaría también escucharlos ustedes si terminamos a fines de agosto y nos volvemos a ver el año que viene o si qué sé yo suspendemos hasta septiembre por decir algo y arrancamos con el trece pero lo dejamos por la mitad es una opción o tomar medio seminario y seguir al año siguiente con el otro medio o directamente despedirnos después me escriben les voy a dejar mi mail para que me puedan escribir estela.gulian arroba es el mail de la facultad de El Salvador ¿sí? ahí está ahí subió Silvina el seminario perfecto bueno no sé ustedes me vamos a hacerlo por votación vamos a hacer algo democrático de acuerdo a lo que me digan veo qué hago porque también tengo que organizarme porque yo me tomo el trabajo no sé si lo saben cómo organizo esto leo todo el seminario clase a clase si no está editado yo le pongo el título que me parece que es el título que va con esa clase después pienso a quién puede invitar y quién está trabajando ese tema y quién no entonces invito a fulano a mengano a soltar me lleva todo el año ¿sí? porque no es que lo hago un día me siento y estoy con el seminario son días ratitos que voy con esto fines de semana enteros leyendo el seminario así que bueno después me escriben a ver qué les parece y yo ni bien termine este fin de semana creo que lo termino de organizar y ya lo paso a Centro 2 para que Centro 2 con sus tiempos se organice la difusión si me quieren decir algo estamos claros ya que estamos en tiempo dale Graciela hola sí una cosita que tal va a ser virtual va a ser yo lo que pedí a Centro 2 esto es un pedido mío que los viernes que yo estoy con esto del seminario siga siendo virtual por una imposibilidad mía por razones de tiempo de ir hasta la institución y de volver y bueno aceptaron después bueno si Centro 2 tiene actividades presenciales yo ahí no tengo nada que ver yo solo me hago cargo de los viernes y ya que me preguntas la formación del analista que es el que viene después decidí no seguir con eso porque no puedo estar en todo no puedo entonces solo me quedo con las puntuaciones del seminario después los analistas en otro día otro horario pedirán a la institución de dictar esto o aquello pero yo solo me ocupo de los seminarios de la CAC así que el año que viene vamos con el 12 algo más que me quieran decir aprovechen ya que estamos acá a mí me gustaría agradecerte Estela ay cómo andás un bombón a Gisela la conozco hace qué sé yo cuando era pendejita que estaba haciendo un gas pero un Ditec no me acuerdo cuando era salita de psicosomática en la EPA eso bueno la verdad que te quiero agradecer porque hace tres años que sigo los seminarios y me parece un espacio muy rico así que espero con el año que viene con el 12 y el 13 me gustaría a mí bueno gracias Gisela tiene mucha ponenta Gisela quien más dijo yo también Cristina se te ve en una nube en una nube no puedo no sé qué pasa bueno 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 pero estoy acá y bueno agradecerte realmente hace años que lo sigo yo creo que está piola esto de dictar seminario un seminario y dedicarle una clase un encuentro a cada clase y también creo que está piola esto de invitar a diferentes analistas cada vez en su momento al comienzo cuando yo empecé me decían ¿por qué no pones en la misma persona dos seminarios dos clases seguidas? y porque si se genera transferencia se puede generar transferencia en el primer encuentro no necesitan dos tres cinco tan solo por lo que dice si hay transmisión se genera transferencia como pasó con Mara Mussolino en su momento que después me comentó que mucha gente que escuchó lo que ella dijo pidió grupo de estudio por ejemplo así que esas cosas yo a veces me entero y a veces no me entero en este caso me enteré y lo digo porque Mara falleció entonces lo puedo decir si no no lo diría y bueno me parece que sí además Centro 2 lo sube a la web los días lunes lo sube o sea que si ustedes dentro de cinco años quieren volver sobre X seminario y tal clase está ahí yo creo que sí es espectacular es la lectura más enriquecedora de los seminarios que he seguido infinitamente agradecida dice Silvina muchas gracias encantada de que siga siendo online yo creo que sí bueno además mi imposibilidad así que bueno no sé qué hacemos ya que estamos aquí en casa y en chinela qué hacemos vamos con el 12 solo o 12 y 13 qué me sugieren yo voto 12 y 13 aunque el 13 sea la mitad claro y después bueno veremos 13 y 14 el 14 el 14 lo suficientemente complejo es un seminario muy importante y muy complejo y hay hay clases que no sé si no da para dos encuentros lo tengo que pensar pero bueno voy por uno por vez 12 y 13 12 y 13 listo ya votaron ya veré cómo se organizan bueno bueno vamos a perder el ritmo vamos a perder el ritmo claro bueno chicas chicas y chicos nos veremos el año que viene que tengan unas muy buenas vacaciones buen comienzo de año gracias igualmente para todas bueno gracias 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 chau 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 chau